Estos tipos te dicen, no, porque mi ley quiere eliminar la educación pública. Es mentira. La educación, de hecho, en Argentina es pública. Puede ser de gestión estatal o de gestión privada. Y no es gratis. Es mentira que es gratis. No es gratis. Es mentira que sea gratis. No es gratis. La pagan los que no van, porque alguien tiene que pagar esa cuenta. Entonces, ese dinero está. Entonces, ese dinero, ese dinero vos tenés que elegir. Si se lo das a una casa de estudio o se lo das a la persona para que pueda elegir libremente. El tipo que no tiene guita no puede elegir libremente. Entonces, vos le das el voucher y elige libremente a dónde quiere estudiar. ¿Y qué pasa? Vos generás competencia. Te cuento algo. Uno de los viajes que hice me encontré con el que armó y maneja y administra el sistema de voucher en Suecia. Tiene 40 escuelas, tiene 25.000 alumnos. ¿Vos sabías que los alumnos de ese sistema son los mejores en ciencia, los mejores en inglés y los mejores en matemática? ¿Qué es un voucher? ¿Me das un voucher y qué sería un voucher? Es un elemento por el cual vos podés pagar la educación donde se te da la gana. Ah, me lo das como si fuese ya, está cargado ese voucher. Claro, exacto. Una especie de sube, pero pará, solamente lo puedo usar en lugar de estudio. En educación, claro, obvio. Ah, y me puedo anotar si quiero en UBA o me puedo anotar en la católica. En la que vos quieras. ¿Y eso qué hace? Hace que las universidades compitan. O sea, deja de haber universidad privada entonces también, porque pasan a ser todas. Yo me puedo anotar. No, pueden ser de gestión estatal o de gestión privada. Está bien, pero yo con el voucher que vos me das puedo anotarme para estudiar filo en UBA o en católica. Exacto, donde vos se te da la gana. O en la UAI siquiera, no sé si hubiera. Exacto, es decir, vos no vas a tener problemas para anotarte en la que vos quieras. Hoy solamente podés ir en la que no está arancelada. Y eso tiene... ¿Pero el voucher me lo cargas vos? Obvio. Pero es un costo tuyo. Pero el problema es distinto. El problema es distinto. Hay una política de Estado que vos querés tener educación. La gente se puso de acuerdo. Sí. O sea, tenemos un fondo común donde ponemos esa... Y van y compiten. Van y compiten. Escuchame, Javi. ¿Y qué es lo que genera la competencia? Que sea más eficiente. Y en la... Pará, pará, porque esto es complicado. Y aquellas instituciones que no sean eficientes, ¿qué va a pasar? Va a quebrar y van a ser absorbidas por quienes. Por las que son más eficientes, por las que elige la gente. ¿Qué pasa? Digamos, toda la delincuencia radical vinculadas a las universidades no quiere esto. Porque ¿qué es lo que hacen? Reciben la guita, se la gastan en política y lo que resta lo ponen en una universidad. Entonces, claro, y te enarbolan la bandera de la universidad pública y de la gratuidad, que son toda mentira. Y de paso, ¿qué hace? Te adoctrinan. ¿Vos te crees que...? Anda a preguntarle a un economista de la UBA quién es el Udo Infomises. Creen que es el 9 de Holanda. ¿El 9 de Holanda? Claro. ¿Se estudia de una manera? ¿Estudian solamente que son keynesianos? Sí, exacto. En filosofía son analíticos. No sé lo que se llama. Son analíticos. Escuchame, Javi, en la escuela primaria, ¿qué plan tenés? Primaria y secundaria. ¿Te gusta esto de tantos grados y tanto secundaria? Digo, ¿las notas te bastas de acuerdo con las notas? Yo prefiero las notas. ¿Vos preferís la nota? Sí, obvio. Viste que ahora se persigue la repitencia. Hay como una mirada negativa sobre la repitencia. ¿Cuál es la mirada de Javier Milley? El que no pasa, repite. Esto, digo, esto, digamos, o sea, si vos vas a tener las características, esté bien, esté bien, digamos, o sea, a ver, de vuelta, a ver, de vuelta. Yo te hago una pregunta. Porque si no, digamos, todos tenemos los títulos. Títulos para todos. Entonces, me pongo a imprimir títulos y entonces son todos, digamos, vamos a hacer esto. Miren, ¿saben qué? Nos ponemos a repartir títulos de doctor. Es más, te doy la especialización de coso, de cirujano cardiovascular. Digo, ¿vos te operarías con ese tipo? O sea, el que no estudia, el que no le va mal, repite. Y otra cosa. Obvio, exacto. Lo que pasa es que por eso es tan importante niñez y familia, por eso es tan importante salud. ¿Para qué? Para que cuando llega, tenga las condiciones físicas para enfrentar el problema. Esto que dice Javier Milley acerca de los vouchers entregados a los demandantes, en este caso de servicios de educación, que son los estudiantes o los padres de los estudiantes. Entonces, yo creo que esta estrategia o esta propuesta es interesantísima y es de todo mi gusto. Yo no sé si ustedes qué opinan de lo siguiente, pero la gran crítica que ahora mismo se le hace a la educación pública, y ya no solamente en el mundo hispano, sino alrededor del mundo, La gran crítica que se le hace es que es una educación que los políticos están utilizando para adoctrinar a los niños, para ideologizarlos y meterlos en una tendencia de pensamiento que es probablemente la que a ellos les conviene. No es casualidad que la mayoría, que cuando tú vas a una universidad pública en Latinoamérica o en España, no es casualidad que casi todas las universidades públicas tengan la plaza Che Guevara y que tengan un mural con una pintura del Che Guevara. El Che Guevara fue un asesino que utilizó su ideología política como la excusa necesaria para cometer los delitos que llevó a temer de él. Pero el hecho es que esa es la gran crítica que tiene ahora mismo la escuela pública y la universidad pública. Son centros de adoctrinamiento. Pero es que además, las universidades latinoamericanas y las españolas, solo por poner algún ejemplo, tienen pésimos resultados en las pruebas PISA, que son pruebas que lo que nos muestran es un estándar acerca de cuál es el nivel de conocimientos que los estudiantes tienen en distintas áreas, que son las áreas básicas del conocimiento en qué. Las universidades latinoamericanas públicas y las universidades españolas están en el vagón de cola del mundo civilizado. Es decir, es que además, es decir, además de que tú vas allá a que te adoctrinen y a que te metan en ideologías y a que te metan en cuentos, además de eso, la calidad de la educación es pésima. La consecuencia principal de tener una educación pésima es que tienes herramientas de menor calidad para defenderte en la vida. Sales de la universidad o del colegio sabiendo de memoria fechas o nombres de personajes o idealizando a personajes tan macabros como el Che Guevara o como Fidel Castro, pero no sabes las cosas que son importantes para prosperar, para lograr las metas y para ser feliz. Por lo cual, la educación pública tiene lo peor de lo peor de lo peor. Ves que además hay otra cuestión bien interesante. Los profesores son funcionarios públicos y en la mayoría de las ocasiones, en casi todos los países, los funcionarios están sindicalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que por más malo que seas, por más burro que seas, por más inecto, incompetente, puede ser lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Pero como eres funcionario público y estás sindicalizado, es prácticamente imposible echarte para cambiarte por algo mejor. Por lo cual, los estudiantes que son obligados a tomar sus clases en un colegio, en una escuela pública o en una universidad pública, pues tienen acceso no solamente a un sitio donde te van a ideologizar o a adoctrinar, sino que tendrás acceso a una influencia muy negativa, muy mediocre y que además es tóxica porque quiere venderte una moto o la moto que a ellos les conviene, pero no te enseñan y no te explican las cosas que los jóvenes y los niños necesitan para prosperar y para ser felices. ¿Qué es lo que ocurre en los países donde la gente pobre solamente tiene acceso a colegios públicos o a universidades públicas? Pues que a lo único que tienen acceso es a lo peor de lo peor de lo peor de lo peor de los servicios educativos del país en el que viven. Porque es interesante lo que comenta Javier Milei, porque es lo que te está diciendo es, te doy el dinero a ti y tú eliges donde estudiar. Entonces, si un colegio, y ya ni siquiera un colegio público o una escuela pública, sino si un colegio público o privado o una universidad pública o privada tiene unos servicios mediocres, y además los padres se disgustan porque adoctrinan a sus hijos o los meten en ideologías que no tienen nada que ver con lo que los niños necesitan aprender para prosperar, para crecer y para ser felices, si los padres no quieren, pues lo cambian de colegio y comienzan a elegir los mejores colegios o los colegios que van de acuerdo a sus preferencias. Pero en términos generales, nosotros los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pues uno lo que empezará a mirar es listados con los colegios mejor ranqueados, como si fueras a un restaurante. Los restaurantes con mejores comentarios, con mejores calificaciones, con más estrellas, igual que uno hace también con los hoteles o con cualquier otro servicio que uno toma por internet. Uno ve los comentarios y las puntuaciones para tomar una decisión de compra. Ocurriría lo mismo con la educación. El gobierno te da el dinero y tú con ese dinero podrás tomar la decisión de a cuál colegio o universidad enviar a tus hijos. Claro, esto generará competencia. La competencia aumenta la calidad, pero es que al mismo tiempo la competencia tiende a reducir los precios porque es competencia. Entonces, cuando se le da el dinero a los usuarios, que son los estudiantes o las familias de los estudiantes, en lugar de darles el dinero directamente a las instituciones educativas, en el fondo le están dando el poder al ciudadano. En el fondo le están dando el poder a las familias. Y ese poder a quién se lo están quitando? A los políticos. Por eso me gusta esa propuesta de Javier Milley. Hasta pronto. Tienen estas cosas gratis y dan por sentados que es una cierta obligación tenerlas. Dan por sentados que todos nosotros tenemos que aguantarlos. Hagan lo que hagan. ¿Saben qué? Para ese merecen un gobierno como el de Milley que les salga todos los derechos. Y van a tener que salir a la calle a pelear nuevamente por tener todo lo que perdieron por Pino Tunos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!